El pueblo de Puerto Rico, Natalia Rivera, la votaron como borsa de la lechonera. ¿Cómo fue? Los temblores, que es el sitio donde está la famosa piedra que se cayó, era la ventana de Guayarilla. Y luego pues estaré dando la vuelta por otros lugares, porque estamos esperando también un material que nos van a traer. Y hace falta muchos cáteres, muchas camas y efectos para aseo personal. Si tú tuvieras con el... El oro fue observado por los puertorriqueños exactamente a las 5 y 30 de la tarde del viernes 17 de enero de 2020. Diversos usuarios compartieron estas imágenes. Vamos a hablar de lo de Andrea. ...en las redes sociales. Ahí lo tienen, bueno. Las situaciones por las cuales yo he pasado y he tenido que pulirme para poder afrontar cualquier tipo de situación. Unos abusadores, sensibles, que no se nos olvide esto. Y siguen hurgándonos ahí en la llaga y en el dolor. A todos. ... y y y y y ¿Y cómo, cómo, cómo eres? ¿Y cómo, cómo, cómo eres? ¿Cuándo, cómo, cómo eres? ¿Que lucha así? ¡El venado! ¿Que lucha así? ¿Esto es culpa tuya o es que tu papá no te deja renunciar? ¿Qué es lo que pasa? Después de aquí, ¿qué? Hay que seguir manifestándose. Yo me voy a encargar de que internacionalmente todo el mundo sepa lo que está pasando con este gobierno. ¡No, no, no! 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 ... acompañado por su hija Yeana de 13 años y otras siete personas cuando éste cayó repentinamente antes de incendiarse. Nadie sobrevivió al accidente y aún no se conocen las causas del siniestro. El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Ángeles Lakers felicitará a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó por un punto como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia. ...como el paparazzi falleció este domingo a sus 60 años de edad. Confirmó la producción del programa de televisión Dando Candela de Telemundo. Se extiende la epidemia. En Estados Unidos se confirma un caso más de coronavirus. Todas las mujeres con falditas que se vean finas. Eso está duro. Está vendida, servito, ponte a la escuela y a la tu sierva que se ponga falda. Miren eso. A eso yo le llamo, yo le llamo chacuequería. Miren eso, mi, 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 mira. Comer dice que sí, que hay sarna en el hogar carmelitano. El día siguiente, estando en Panamá, el día 5 de marzo, viajó con otras cuatro personas de Panamá a Puerto Rico. Se quedaron en un apartamento de Isla Verde. Estando en Puerto Rico y con los síntomas del COVID-19, asistió a dos eventos. El sábado 7 de marzo, a pesar de que comenzó a presentar unos síntomas, fue al Hotel Sheraton a un bailable. Síntomas que reflejó por la entrevista que se le hizo, donde ya sentía fiebre y malestar general. Era lo que él explicó que él sentía. Aún así, este caballero, siendo médico, compareció al Hotel Sheraton a un bailable. El domingo, comenzó a empeorar sus síntomas. Él indica que aumentó la fiebre, aumentó el malestar general que sentía en su cuerpo, porque él sentía que estaba empeorándose su condición. No obstante, esta persona, siendo médico, a mediodía acudió al Festival del Día Nacional de la Salsa. Y allí estuvo hasta las 4 de la tarde. Las autoridades sanitarias han tomado medidas estrictas para... A las 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo. Estarán excluidas del toque de queda aquellas personas... ¡Maldita coronavirus! No hay una especie más invasiva que nosotros, brother. Nosotros somos la verdadera plaga. Alguna cita de 5 de la mañana a 9 de la noche. Ahora es de 5 de la mañana a 7 de la noche. Hemos reducido dos horas. Yo perreo sola, perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola, perreo sola. You have to remain at your house. You have to remain in the world. Tras haciendo los casos confirmados de COVID-19 en la isla, los profesionales de la salud se enfrentan al reto de atender la pandemia. En la isla ya son 79 los positivos confirmados del novel coronavirus y se han registrado oficialmente 3 muertes. Al menos 3 profesionales de enfermería han sido diagnosticados con esta enfermedad según la Unión Laboral. El narcotraficante José David Figueroa Agosto queda en libertad este sábado 28 de marzo a sus 55 años de edad, tras 9 años de prisión. ¿Julio? ¿Qué tienen que decir? ¿A qué se debe el hecho de que tú tienes lipstick azul? Se lo mame un pitufo. ¡TURN DOWN PUBO! ¡Dios! ¡Uñeta, cabrón! ¡Dios! 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 Hubieras nacido hace 5 años atrás. ¿Cuántos años tuvieras? ¡Dios! 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 o en la cara y le come el culo la gente que murió en esa masa abuela repito que te jodan dije repito tienes que ahora mismo monten una hamaca con los colores primarios de la bandera gay pues así te sientes ok tienes que tener el corazón abundante repito como te sientes de esas almas que fallecieron en ese acto nadie los manda estar ahí metido ok repito te dije que nadie los manda no joda mas eran almas que no tenian por que morir pues se volvieron ok te voy a meter al cuarto si vuelves a repetirlo claro como te sientes que esas almas fallecieron se jodieron todo no tienen ni una pena nada y si llego a ser yo el jude también mira mi hijo mira tu eres por aquí a donde queda la avenida lambe lambe